Vale, pues venga, vamos a empezar con un nuevo perfil para que veáis todo como va. A ver, Inglot será el nombre, la empresa será la tortuga veloz, el color de la empresa, el gris y el trabajador, vamos a elegir a este muchacho. Confirmamos, ya tenemos aquí nuestro perfil. Este lo vamos a quitar porque me ha dado problemas. Entonces volvemos a empezar para que veáis como va. Inicio, espero, primero, vamos a ver si puedo, no, tengo que iniciar. Vale, iniciamos, me equivoco, atrás, iniciamos carrera. Ahora nos viene esto, vamos a poner en marcha el MSI After Corner para que veáis la carga que tiene este juego sobre mi sistema de juego de ordenador. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo de sitio para que no moleste. Lo que pasa es que ahí me sale el mapa, lo pondremos aquí arriba. Vale, creo que ahí es su sitio. Vale, ya estamos en el juego. Estación de Volsheim. Vaya, ahí estás. Tú debes de ser de Inglot. Me alegro de que hayas venido. Es un placer conocerte. Me llamo José Ramón, pero puedes llamarme José Ramón. ¡Ja, ja! ¡Hola, José Ramón! Y gracias por recogerme en la estación. Tengo mucha curiosidad por ver lo que voy a encontrar aquí. Tenemos mucho trabajo. Sugiero que primero nos tomemos unas cañas. Perdón, un tiempo para que pueda enseñártelo todo antes de ponernos manos a la obra. Es la manera más rápida de aprender. ¡Ah, de acuerdo, de acuerdo! Tengo muchas ganas de usar las máquinas grandes. Cada cosa a su tiempo. Primero vamos a la obra de la empresa. ¿Ves esa camioneta de la plataforma blanca de ahí? ¿Por qué no te montas y vas hasta nuestro local? Te indicaré el camino en el mapa que aparece más abajo a la izquierda. Por aquí. ¡Ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Uh, yipi! Voy a sentarme directamente a lo delante de un camión. ¡Yupi, yipi! Está colgado este tío, ¿no? Bueno. Dice, monta en el camión blanco. Muy bien. Estamos en el camión blanco. Vamos allá. Si necesito ayuda, puedes consultar la asignación de teclas en el signo de interrogación que aparece en la esquina superior izquierda o apretando F1. Vale. Echa un vistazo al mapa que aparece abajo a la izquierda para ver cómo se llega a la zona de obras de la empresa. Ve aquí abajo. Como veis, aquí están las teclas de movimiento del camión, que son estas de aquí. Estas son las del movimiento, lo que es la cabina del camión. Esta sería interna, la bocina, la F para salir y entrar, la V para cambiar la vista y de movimiento por las de siempre. W, S, A y D. Y después tenemos los movimientos del volquete, que son estos de aquí, que es con la Y, abrimos los portones. Y con las teclas de dirección, la de abajo, la de arriba, empezamos primero, hacia arriba levanta el volquete y hacia abajo baja el volquete. Y la C, que ahora no tenemos nada, engancharíamos algo que tuviéramos aquí detrás, algún remolque, que ahora ya lo veremos más adelante. Apretamos la F1 para sacarlo, nos colocamos en visión interna, decir que la conducción de los vehículos, este tipo de vehículos, esta camioneta, a ver, no hay mucho problema, ¿no? No están muy simulados, tampoco hay accidentes, si te topas con alguien no pasa nada. Donde supongo, que aún no he llegado, es en la maquinaria, que ahí sí que se hace una simulación, porque es lo que le hemos dicho en las opciones, que ahora veréis. Pero antes de entrar en la empresa, vamos a ir a las opciones, para que veáis cómo están, dando la escape. Las opciones de mecánicas del juego, lo tenemos en invertir imagen vertical, esto no sé lo que es, yo me lo encontraba así. Tensibilidad de controlador, supongo que es el controlador con que juegues, alto, medio, bajo, yo en medio, que es lo que había. Zona muerte al controlador 1 también, y aquí el manejo de los vehículos. Yo creo que se debe referir a los vehículos de construcción, porque lo que son coches, lo que son ese tipo de camionetas, poca cosa tiene, ¿no? Entonces tienes arcade, equilibrado y simulación, o sea, el equilibrado será entre arcade y simulación, y el simulación completa. Cámara de cabina adaptable, activa. Duración del ciclo financiero, esto es que cada hora y media se te resetea, o se actualiza tus trabajos y tu dinero, como llevan las finanzas. Sistema de control, tenemos euros, estándar, que debe ser el del juego, y el nombre del multijugador activo. En gráficos, yo ahora mismo lo tengo en bastante alto, menos el tráfico, que lo he bajado, porque es tontería, tener ahí coches dando vueltas que no sirven para nada, nada más que para molestar. O sea, que lo pongo en bajo, aplico y ya está. El sonido, bueno, como siempre, normal, como no hay música, pues se deja como está. Asignación de teclas, esto, las podéis cambiar como queráis, pero las iremos viendo que están bastante bien colocadas. Todo lo controlas con las teclas del teclado y con las flechas. Y no he encontrado nada que de momento tengas que cambiar. También es verdad que no he pasado el tutorial todavía, pero bueno. Vale. Hostia, lo he puesto en medio esto. Ha bajado los coches, pero ha subido la gente. Tráfico bajo, pues me parece que hay más gente ahora. Aquí tenemos nuestro perfil con los logros, estadísticas, nivel de experiencia. Aquí cuando tengamos nuestra empresa, los trabajos que tenemos encargados y los que hemos hecho. Misión de arquitecto, ostras, qué guapo. Y aquí el mapa de todo el juego. De momento estamos, zorros de la colina, caray, qué nombre. Estamos aquí, Volheim. Vale, pues venga, vamos a seguir con el tutorial. A la impresión de que hay más, de que hay más peatones. Menos coches tal vez, pero más peatones. Bueno, la empresa la tenemos aquí a la derecha. Lugar descubierto. El local de la empresa es el punto de partida central para todos tus encargos. Tus vehículos están aparcados aquí, cuando no los estés utilizando. Además, cuando los establezcas, volverán aquí. Aceptar. Bien, aparca el camión donde quieras y ven. Sí, señor. Aparcaremos aquí, con cariño. Con la F nos bajamos, vamos a ver al hombre, con el shift caminamos y por predeterminado el tío corre. Como no se puede agachar, no veremos si los pantalones se enseñan el culo. A ver, ya hemos llegado. Esta es la zona de obras de la empresa. Es pequeña, pero muy agradable. No está mal para empezar. Ahí puedes ver la flota con la que contamos en este momento. Tenemos dos camiones. Una excavadora pequeña y su remolque correspondiente para transportar a la obra. Luego te enseñaré con detalle cómo funcionan estos vehículos. ¡Oh, qué emoción! ¿Por dónde empezamos? Nos han encargado la construcción de un sistema de conducción para la cisterna para la que vamos a necesitar la excavadora pequeña. Como no puede desplazarse por carretera, vamos a llevarla hasta la obra en el remolque. Conduce el vehículo hasta el remolque con mucho cuidado. Cuando estés bien colocado, enganchado. Estupendo, estupendo. Esperemos que todo salga bien o al menos que tengamos una buena póliza de seguros. Bueno, bueno, lo mismo digo. Otro consejo. El estado actual del trabajo y tus tareas aparecerá en la barra de la derecha. Aquí arriba. Si haces clic en el icono de una tarea específica, te volverá a explicar brevemente en qué consiste para que siempre sepas lo que hay que hacer. ¡Ah! No está mal saberlo, ¿no? Esta vez voy a enganchar el remolque. Cruzad los dedos para que todo salga bien. ¿Veis? Aquí arriba. Ahí. Este que te dice lo que hay que hacer. Sube al camión. Es posible que en vuestro tutorial, porque a mí me ha pasado, la excavadora no salga encima del remolque. Entonces el remolque lo encontraréis aquí. Tendréis que subiros al camión, coger el remolque, venir, subir la excavadora al remolque y engancharlo. Bueno, en este caso ha ido bien y nuestro amigo lo ha encargado, nos la ha subido ya. Va, pues nos subimos al camión. Botón izquierdo con el ratón. Puedes ajustar la visión con el botón izquierdo del ratón. No sé muy bien a qué se refiere, porque con el botón izquierdo no hacemos nada de nada. Con el derecho sí que es verdad que me muevo y puedo ver los retrovisores, pero es más por inercia que por otra cosa, porque no es que se vea mucho. Entonces, aunque no sea del todo simular, os recomiendo que salgáis del camión y uséis la cámara libre hacia atrás hasta que lleguemos a la zona donde... Eh, ahora ya está. Conectar el remolque con la C. Conectado. Antes de salir tienes que meter las patas del soporte del remolque. Aquí nos dice con el left shift. Las patas del remolque es la rueda esta, que ya me he vuelto la bomba la primera vez. Entonces, con la Q, con la shift y la Q, se sube la rueda. ¿Ves que sube? Con la Q y la E se baja, apretando el shift. No nos olvidemos shift Q y shift E. Si estuviera bajada y quisiéramos arrancar, tienen que estar retraídos. Entonces, venimos a shift Q y lo retraemos. Ahora, si todo ha ido bien, pues ya nos podemos poner en marcha hacia la zona de la empresa que está marcada aquí en el mapa. Bueno, a la zona de trabajo. La empresa estamos ahora, tenemos que ir a la zona de trabajo. Bueno, miramos un poquito, pero también os digo que no importa, porque no pasa nada. Eso sí, frena con tiempo, porque con lo que pesa se va de la carretera. En eso sí que, y si echas el freno de mano, te derrapa, ¿ves? Bueno, vámonos para allá. Vale, ya estamos en la obra. Ya está, coloca el remolque entre los cuatro postes naranja y ven aquí. Los cuatro postes naranja son los cuatro señaladores esos. Que más que postes, no son postes, no, se llaman de esta manera. Los conos. Bueno, yo creo que ya está, porque ya me ha salido aquí uno nuevo, que es ir a hablar con él. Hablar con Hap. Bueno, con el Hap, no, con el... Con el Kambataz, que no se llama Hap, se llama... Se cerra, ¿no? A ver. ¿Está bien? Hombre, podríamos ir un poco más para adelante, ¿no? Ahora sí está bien. Vale. Pues ven, vamos a hablar con nuestro querido Kambataz, a ver qué nos dice. Hola, hola, jefe, ¿qué pasa? ¿qué hacemos? ¿qué curro tiene para mí? Bueno, de momento la cosa ha ido muy bien. Ah, claro, claro, claro. ¿Qué esperamos? Ya no soy un piscicante. Bueno, hay que ir despacio. Estoy descargando la excavadora y después te explicaré cómo controlarla correctamente. Aceptamos, pase completada, nos ha dado 20 de experiencia y dice, móntate en la excavadora. Oye, ese es bueno. Aceptamos la F, entramos en la excavadora y dice, cuidado. Lo que tenemos aquí es una excavadora de cadenas pequeñas, ¿vale? A diferencia del camión, aquí controla las dos cadenas de manera independiente, hacia adelante y hacia atrás. Si mueves una cadena hacia adelante y la otra hacia atrás, la excavadora girará. Ah, no me la llaman. Lógico, ¿no? ¿Y cómo se usa la pala? La pala. Los profesionales la llaman balde. Para excavar el canal, primero tienes que cambiar del modo de conducción al modo de operación. Después podrás mover el brazo y el balde y girar la cabina. Cambia al modo de operación si quieres ver para qué sirve cada palanca y subir el canal. Cambia al final. Y si hacemos lo mismo con la E y con la A, girará al otro lado. Y A más D irá hacia atrás y Q más E irá hacia adelante. Esto es la zona de lo que es la oruga. Entonces, si le damos a Tab, cambiaremos entre lo que es la oruga y la cabina. Ahora estamos en movimiento de cabina. Entonces, el movimiento de cabina nos dice que con la S baja el brazo y con la W sube el brazo. Con las teclas de dirección, con la de arriba, baja y sube. Y con la de lateral derecho, o sea, desplazamiento a la izquierda, recoge el balde que dicen ellos y con el derecho abre el balde. Hacia arriba se sube y con la S baja. Y después tenemos que la S recoge o extiende el brazo. Estos son los movimientos de lo que sería el brazo de la excavadora. Si cambiamos con el tabulador, volvemos a lo que es la oruga en sí. Entonces, este nos ha dicho que excavemos la zona marcada. Entonces, para acabar, quitamos F1. Tenemos que acercarnos para excavar. Para acercarnos, apretamos la Q y la E y vamos hacia adelante. Y vamos girando hasta que nos coloquemos donde queremos. En este caso, quiero colocarme aquí delante. Y ahora tiro un poco para atrás y ya estoy en mi puesto. Más o menos. Ahí mejor. Ahora cambiamos, nos ha dicho que cambiemos con el tabulador a lo que es el brazo. Y nos dice que excava la zona marcada. ¡Órala! A currar, a ver qué tal se nos da esto. ¡Joder! Bueno, no hemos cogido mucho, pero... Vale. Entonces, diré como lo hago y así, aunque esto es hacerlo y ya está. Con la A giro hasta llegar allí. Una vez estoy en zona, con la S bajo. Con la flecha izquierda, meto el cazo este, o como le llamen ellos, hasta que recoge la... ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Qué guay! Giro con la D y ahora, con la flecha a la derecha, vacío el cazo. Bueno, ya que estamos, también podemos girar por el otro lado. Bueno, con la S bajamos hasta llegar a la Tierra, con la flecha izquierda, bajamos y recogemos el cazo. Y ahora, subimos. ¡Hoy va! ¡Oh, oh, oh! Esta sí está simulada. O sea, esta sí que podemos irnos al suelo. Aquí sí que supongo que se romperá el material. Si lo hacemos mal, yo creo que aquí sí que nos cargaríamos la excavadora. Le echa a la izquierda, para coger el cazo. Y ahora, subimos con cuidado, que no nos tumbe. Aquí. Le echa a la derecha y vaciamos la cazoleta esta, el balde, como le llaman ellos. Subimos un poco, recogemos el balde y bajamos. A ver si podemos recoger... No, ¿cómo era? Así, con la flecha hacia abajo. Flecha hacia arriba, bajamos un poco con la S. Flecha hacia abajo y recogemos el balde con la flecha izquierda. Uf, poco. Poca tierra hemos cogido aquí, me parece. Si es que hemos cogido algo. No he cogido nada. Nada de nada. Qué malo. Pa' abajo, pa' abajo. Ahora sí, ¿no? Flecha a la izquierda. Ahora sí hemos cogido un buen... ¡Hala! Mira qué calzoleta, ala, que he cogido. Esta sí que ha estado guapa, ¿eh? Ahí, ahí. Esta, esta, esta ha estado fenómeno. Bueno, bueno, poco a poco iremos aprendiendo. Eh, espera, que se me va la fur... Se me va la furgoneta. La fragoneta del ovni en la cotón. ¡Ay! ¿Qué haces fuera de la camioneta? Chaval, que no ha acabado tu turno laboral. Ostras, ahí está suelo duro, ¿eh? Vaya, hombre, ahora que le había cogido yo el truco. Buen trabajo, de momento. Buen trabajo, de momento. ¿Quieres seguir excavando? No, vamos a seguir el tutorial. Vale, cambia a modo vehículo. Muy bien, veo que has aprendido y tal. Ven hasta a mí. Vale, pues hala. Vamos, hasta aquí. Hola, jefe, jefe. ¿Le ha gustado? ¿Le ha gustado? ¿Eh? ¿A que sí? Eh, 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 eh. ¿A que lo hago bien? Eh, 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 eh. Lo has hecho muy bien. Ha quedado estupendo. Bueno. Ahora necesitamos las tuberías de agua. Creo que bastará con un palet. Palet. ¿Dónde lo puedo conseguir? Coge el camión y ve a ver al viejo salmerón. A las afueras de la ciudad. Es el proveedor de materiales de construcción de la zona. Te marcaré la tienda en el mapa. Habla con el vendedor y tráenos un palet de tuberías de desagüe. Darles recuerdos de parte de José Ramón. Ah, sí, lo ordené, jefe. Enseguida me voy a ver a salmerón a las afueras de la ciudad. Va a traer tubería. Vamos. Una cosa. Desengancha el remolque pequeño antes de marcharte. No olvides extender las patas del soporte. ¿Qué tal, jefe? Anda, mira qué bien. ¿Cómo ha quedado esto? ¡Yepa! ¡Yepa! Anda, si puedo saltar y todo. De nuevo, está bien. ¡Tarararí, yepa! Vale, nos ha dicho que soltemos el remolque, ¿no? Pues vamos a soltar el remolque. Me parece que no hace falta subirse al camión. Antes sin querer. Pues sí, ahora que subiese al camión. Vale. Pues antes me ha parecido que se podía soltar. Vale. Para soltar el remolque tenemos que bajar primero la ruedecita esta. Entonces, shift E y bajamos la rueda. Porque si no, la tenemos bajada y queremos irnos, nos dirá que ahí se queda. O sea, si queremos desengancharlo con la C, perdón. Nos dirá que no, que tenemos que bajar primero, los estabilizadores tienen que estar bajados. Entonces, shift E. Entonces, ahora si ya ha bajado bien, le damos a la C. Y efectivo, cuando se ha desconectado, se ha desconectado. Entonces, ahora nos vamos a buscar las tuberías. ¡Adiós, jefe! ¡Nos vemos en un rato! ¡No! ¡Ey, je, je, je! ¡No corras tanto que está aquí! ¡Ay, la! ¡Qué hostia! ¡Me voy a dar! ¡Espera, espera! Eh, pues puede profesional de la vida. Eh, eh, eh. Sueles suministrarte en prácticos paletes que se suben a los estantes para que los recojas después de comprarlos. Si necesitas un montacargas o un cambio de plataforma para cargar mercancía, puedes encargar uno en el menú del proveedor. A ver qué pasa. ¡Toma ya! ¡Sato que ha pegado! Ya ha llegado, sí, Tato. Aparca por aquí el camión y habla con el encargado. Muy bien. Bueno, aquí mismo te va a quedar. Vale. Míralo con las patas abiertas corriendo el tío. Con las cartas abiertas corriendo el tío. ¡Sí! Con las cartas abiertas corriendo el tío. ¡Sí! Está aquí. Vale. Vale. Diciendo. Diciendo. Vamos a entrar en el camión. Yuhuu. Hasta la camioneta de plataforma. Ten cuidado con la carretera elevadora. No queremos accidentes. Pero no queremos accidentes. Muy bien. Vamos a ver las teclas de movimiento de la excavadora. y vemos que con la F entramos, con la V salimos, Backspace para parar, como siempre, W, S, A, D, las de siempre, Backspace, Back, ¿esto qué hace? No, simplemente apaga y se enciende. Bueno. A ver, con las teclas de dirección, hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante. Vale. Bueno. Pues, vamos a ver qué tal se nos da. Cámara de cabina. Me he pasado. Anda. Cámara de carga. Vale. Subimos un poquito. Ahora, lo suyo sería retraer el brazo con la tecla. No. Lo suyo será subirlo un poco, ¿no? O no. Subirlo un poco y retraer el brazo para dentro, ¿no? Porque no se retrae. No, esta no está bien. Ahora. ¿Por qué no lo hacía antes? Bueno. La cuestión es que ya está. Ya está F1 para quitar todo esto. No está muy bien enganchado, pero bueno. Y ahora vamos a nuestro camión y subimos la carga en él. Vamos. Vamos un poco. Tiramos el camión. Ay, ay, ay. Que me voy. Vale. Baixamos. ¡Eyy! ¡Qué bueno! Tiramos para adelante Para soltar la carga, para desbloquearla Y tiramos para atrás Vale, pues no ha ido del todo mal Vamos a dejar las cosas como las hemos encontrado Vale, muy bien Ahora Entrar a la furgo Ahora que nos dice que hagamos Has sujetado bien la carga Si no la has hecho, colócate al lado de la camioneta Y sujeta el palet Vale, pues no, no lo hemos hecho Enganchar carga Entramos en el camión Pedamos en la Y Cerramos faldones y nos vamos Qué bien Vámonos para la obra A llevar las tuberías Por cierto Recuerdos de José Ra Apá, deus ¿Veis, veis, veis lo que os digo? No, vaya Pensaba que iba a chocar conmigo Me ha visto y se ha ido para la derecha Para la izquierda Quería que chocara Mira, ven, vamos a chocar Sí que es verdad que chocas Pero de momento no he visto que Que baje nada No sé si cuando ya salgamos del tutorial Pasará Lo probaremos a ver La verdad es que Va a ser La porquería de un huevo Que mal se ve, dios Pero si no carga tanto esto Se ve muy dentado Se ve todo en movimiento Cuando paras aún Pero en marcha No se ve nada bien Bueno, ya estamos aquí Ya está Aparca la camioneta por aquí Suelta la carga Suelta la carga Suelta la carga Suelta la carga Ya está descargada ¿Qué hacemos? Estupendo Ahora tenemos que cargar el pallet Después colocaremos las tuberías a mano El pallet pesa demasiado Para poder levantarlo ¿No crees? Me voy a destrozar la espalda No te preocupes Usaremos la excavadora En la punta de la pala Hay un gancho Al que puedes enganchar el pallet Móntate en la excavadora Y mueve la pala sobre el pallet Para engancharlo Venga, inténtalo De acuerdo Voy a probar Ya tengo un poco de experiencia Con la excavadora Así que No creo que tengamos problemas Montamos en la excavadora Aquí Montamos Conduce hasta la camioneta De plataforma Y engancha el pallet En el brazo de la excavadora Colócalo en la zona marcada Entre los pilotes Lo primero que tenemos que hacer Es cambiarnos Al brazo Para subirlo Ahora con el tabulador Ahí va Con el tabulador Nos cambiamos a la grúa A la oruga Y nos vamos A por el pallet Justamente Y nos cambiamos a la oruga Subimos un poquito De la oruga Sí Ay, ay, ay Que me cargó Que me cargó el bicho Vale Ahora en teoría No estamos encima No Cambiamos otra vez a la oruga Tiramos un poco más para adelante Y supongo que cuando estemos encima Deberá salir la opción De cargar Exacto Siempre y cuando estemos En el brazo En la cabina Vale Ahora me sale el espacio Le doy a Space Y ya está cargado Descarga el pallet En la zona marcada Entre los postes Bueno No creo que haya problema Pero lo suyo hubiera sido Bajar los laterales ¿No? Pero bueno No creo que haya No creo que haya problema Para sacarlo Vale Pues ahora bajamos Con cariño y buenos alimentos Estupendo Ven y te explicaré Cómo seguir Hoy De momento Todo ha salido a pedir de boca Las tuberías están descargadas Y los chicos pueden continuar Mientras yo devuelvo el camión Y la excavadora A nuestro recinto Tu puedes devolver el contenedor A la planta de grava Pero A ver Para eso Benecita un camión Puntacontenedores ¿No? Y claro Claro Lo tienes en el recinto Si no quieres ir andando Puedes coger un taxi Usa el botón del camión Arriba a la izquierda Y selecciona el vehículo deseado Esto hará que te desplaces directamente Vale Voy a probar Cuando hayas devuelto el contenedor Nos veremos en nuestro local Vamos Hasta luego Vale Esto Es más o menos Lo probé antes Es como En el Farming Simulator Te desplazas con el tablador Entre tus camiones Pues aquí lo mismo Pero tienes que empezar aquí Y desplazarte entre lo que tengas En este caso ha dicho Que vayamos a por el portacontenedores Pues apretando aquí Nos vamos directamente a él Si hubiéramos apretado En la excavadora Que ya la han traído aquí Pues nos montaríamos en la excavadora De ahí Vale Pero nos tenemos que ir Al portacontenedores Este de aquí Y nos dice que Conduce el camión Portacontenedores Hasta la zona de la obra Tenemos que ir a donde está nuestra obra Que es la que estábamos hace un momento Ya está Voy a aparcar bien el camión Para que te resulte más fácil cargarlo Después dirígete a la planta de grava Muy bien Pues ya no la ha cargado Ahora Me toca a mí Carga el contenedor Con la pluma Vale Hacemos F1 Para ver los movimientos Y vemos que La pluma Se mueve Con las teclas de dirección Como todo Entonces Con la flecha Hacia la derecha Sube y baja La pluma Véis que se extiende O se recoge Y con la Arriba y abajo Movemos la La pluma en sí Bueno Pues ahora Vale Ya está en contacto Space Para conectar la carga Le damos a la tecla De abajo Para subir Y la volvemos a meter En su sitio Vale Estupendo Quitamos la F1 Y ahora dice Que nos vayamos Conduce el camión Hasta su destino Y su destino es La fábrica De De grava ¿No? No sé Yo lo veo Lo veo muy saltarín Este juego Para no tener casi nada Yo lo veo Como si fuera salto No sé Mi ordenador Tendría que poder Con esto A ver Ahora que me paro Un momento Y vea La carga En el MSI En teoría La GPU Está funcionando Sobre un 52% Con un máximo De un 83% La memoria Está usando 3500 de 12 De un 86840 Que tengo Y le está sacando Unos FPS medios De 27 29 30 Y la CPU Está en un 57% Es un Ah, no 57 grados GPU a un 50% Y la RAM Está usando 8000 De 12 mil y pico Que tengo No sé Con un 9 mil y pico ¿No? Pues no sé Tampoco es Tampoco es Tampoco es Tan, 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 tan Chupón No sé Yo lo veo Asaltos No sé Como veréis La grabación Pero yo Lo veo Como asaltos Y la retrovisor Se ve Y todo ¡Ey, ey, ey! Al apretar el botón derecho Se queda fijo Y creo que estaba Recto Y estaba de lado La retrovisor Que chulo La verdad es que no Usando la cámara De fuera No No le saco El rendimiento Estamos muy pegados Al volante Tengo que mover la cabeza Para ver el retrovisor Bueno Estamos llegando Estamos frenando Que esto no frena A ver Aquí ya Antes ya vine No hace falta Que os bajéis A hablar con este Porque está más Nudo que yo Vale Descarga La planta de grava Es un punto central De reunión Aquí puedes conseguir Materiales sueltos A granel Y también hormigón Ya mezclado Para llenar la hormigonera Además Puedes depositar aquí La tierra excavada La que hemos excavado antes Y los residuos De la obra La planta de grava Es muy extensa Las zonas de carga Están marcadas En blanco Y las de desechos En amarillo Están por aquí Si necesitas ayuda Pídesela a un empleado Que pues como sea Al de allá atrás Que no habla Vale Descargar Aquí no puedo descargar Muchachos Como voy a descargar aquí Tenemos que entrar aquí Véis que pone Contenedor Ah bueno claro Cuando se para el camión Supongo que sale La opción de descargar Contenedor La opción ahí De descargar Bueno a lo mejor Porque estamos tan cerca De la zona Aunque aquello me parecía Que era como una pesa Vale Pues ahora Nos salimos De esta misión Para poderlo ver mejor Le damos a las teclas A la flecha De flecha hacia arriba Y lo descargamos Vale Ahora le damos a la C Ay perdón Al espacio Dale como mal ¿No? Ahora tecla La flecha hacia abajo Muy bien Retrae la pluma Y vuelve a nuestro recinto Si no quieres volver Vuelve con el taxi Y tal De esas cosas Pero Nosotros nos vamos Con el camión Porque además Es lo que dice Conduce camión Por tu central En el pueblo Y antes he probado Hacerlo Yéndome así Y el camión Se queda aquí O sea que Hay que llevarlo De momento Hay que llevarlo Hasta allí Vamos a echar Una vista A la estación A la fábrica esta de grava Para que lo veáis Aquí es la zona De llenar la tolva De esta de la cementera Eso como se llame Ahí detrás Aquí vamos a ver La fábrica Ahí está la tierra Todas las cosas Para hacer La grava Al otro lado Para hacer el cemento ¡Yupi! Uy, 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 uy Una cosa es que no es accidente Otra cosa es que volquemos Que eso ya no lo sé Eso no lo he comprobado Que pasaría No, si al final Lo probaré ¡Ya! ¡Uy, de qué ha ido! Me ha faltado El canto honduro Aquí hay tierra Y grava Bueno, vamos a ver Vale, aquí no hay nada Aquí vemos que Que es la zona De la torva esa Aquí podemos dejar Los contenedores Que supongo que se vaciarán Se vaciarán aquí Caerá aquí la arena O la grava Lo que traigamos Que lo que funciona Y aquí Para recoger Por aquí cae Y aquí Supongo que es para Si traemos un camión De esos De cemento De esas Cosas gordas Que no sé cómo se llaman Esas cosas gordas Lo llenamos Chicos Que es que nunca he trabajado Yo en esto Yo soy un chico Muy Muy de oficina Bueno, de oficina Esto es Es una pesa ¿No? Sí Sí, sí Vale Venga Vámonos para el pueblo A dejar el camión En la empresa Y creo que ya Acabamos el tutorial Y la grabación de hoy En la siguiente grabación Ya estaremos trabajando En nuestra propia empresa Ole, ole Lo que le cuesta frenar Además es que me va Yo lo veo a salto No sé Yo no sé Cómo Cómo estará quedando La grabación Pero Como si tuviera lag Pero es curioso Porque esto es No es multijugador Ahora mismo No sé No va muy fino Este Este juego Ya me diréis Si lo probáis Cómo va a vosotros Porque a mí No me está yendo Muy bien Vale Ya hemos llegado A la empresa Ya lo tienes Ahora aparca el camión Y ven Muy bien Ya sé que hay que aparcarlo al revés Pero total Después me lo pone bien Hola jefe Ya ha acabado Qué bien A que lo he hecho bien A que lo he hecho bien Hola José Rá Ya estoy de vuelta Hay que ver lo que cansa Pasar un día en la obra Dímelo a mí Uff De momento Solo has aprendido Una de las primeras máquinas Pero creo que has comprendido Las nociones básicas del trabajo Así que ya puedes intentar Llevar encargos por tu cuenta Y empezar a ganar dinero de verdad Para ampliar la empresa Bien Así que ahora empieza esto de verdad Pues lo estoy deseando Recuerda Si tienes un encargo De obra activa Las tareas se mostrarán Arriba a la derecha Si haces clic en el icono Que hay delante de cada tarea Te darán instrucciones breves Sobre lo que hay que hacer También puedes echar un vistazo Al menú de encargos De vez en cuando Me pondré en contacto contigo Para darte más información relevante Bueno Me voy Que tengo curro Hasta luego Lucas Vale Será mejor que me ponga a trabajar Voy a mirar el menú de encargos Pues bien chicos Hasta aquí La primera partida La primera Primer vídeo de la serie Y es el tutorial La entrada al juego Espero que os guste Me parece que es divertido Me parece que puede ser divertido este juego Y bueno Ya me diré Hasta luego Besitos